amigos daniel salazar nuevamente con dvp productions a propósito ellos no son mis guaruras no son urbanos del bloque como se sienten bien bien muy bien gracias por tener acá y por esta entrevista que nos están dando dvp gracias y quiero presentarles a todos los cantantes de urbanos del bloque hola soy yo de urbanos del bloque no pueden buscar en facebook lo pueden buscar en youtube por urbano del bloque se escribe con cada kevin bueno para nosotros un placer tener una entrevista con ustedes este día somos urbanos del bloque me llamo ya él soy el otro integrante de urbano del bloque un saludo a dvp production estamos muy contentos aquí celebrando el aniversario de eres latino show la verdad que lo sentimos muy honrados de estar aquí claro que sí ya vimos a que no son precisamente los chaparritos del bloque sino son urbanos del bloque el estilo ese que gusta tanto a la juventud cuál es la línea que más sigue discúlpeme me puede repetirlo claro cuál es el género musical que tiene más o el género de nosotros en merengue urbano por decir reggaeton convertido en merengue ese es el género que nosotros ahorita estamos haciendo merengue urbano y merengue electro y también un poco de reggaeton y es precisamente lo que está pegando en todas estas áreas desde acá hasta en new york boston y al norte así que recuerden esto es urbano del bloque así que así que dvp dvp producciones allá nos vemos